Travichó Para mi hermano A veces nos apresuramos Y queremos tener las cosas al tiempo de nosotros Pero tenemos que esperar en el tiempo de Jehová Que él te va a dar la chica ideal No te apresures Lutec Mi diario vivir No me quiero apresurar Y no voy a esperar No quiero que esta relación me salga mal No me quiero apresurar Y no voy a esperar No quiero que esta relación me salga mal No me quiero apresurar Y no voy a esperar No quiero que esta relación me salga mal No me quiero apresurar Y no voy a esperar No quiero que esta relación me salga mal Yo te pido una chica sencilla Que sea cariñosa y que me haga compañía Que nunca me abandone y que de mi lado siga Y sobre todo Dios que te siga día a día Que Dios que puedo hacer para saber Ponle la girl Que para mí vas a tener Dime tú que puedo hacer para saber Ponle la girl Que para mí vas a tener ¿Cómo será? 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 Para que esta relación no salga mal. No me quiero apresurar. No quiero que esta relación me salga mal. No me quiero apresurar. No quiero que esta relación me salga mal. No me quiero apresurar. No quiero que esta relación me salga mal. No me quiero apresurar. No quiero que esta relación me salga mal. Otra di yo. Yo, yo. Mi diario es vivirme, Lutec, ¿sabes? Mucho reggaeton, bien activado, yo Reggaeton, 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 yo Reggaeton, 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 yo Reggaeton, 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 yo Reggaeton activado, yo